Mmm, jugales dice, el buen caballero repite Virgencita, Virgencita, Virgencita Que mala suerte tengo, me llevan a prisión Por culpa de una sardina que tocó mi tentación Yo no lo merecía, su mamá me acusó Mi hija era Virgencita, me responde por favor Me llevaron de querido, por una acusación La madre de la muñeca me acusó sin compasión Virgencita, y no sabe ni rezar Virgencita, en estos tiempos no hay Bueno, bueno, compadre Chaguala y Rafa Conchel ¡Shake it down! Virgencita, en estos tiempos que va Virgencita, y no sabe rezar Compadre Albert Ibarra, salúdame a Freddy Cadena Y al John Pulgar Me envolvió con su encanto, no me pude aguantar Ahora me tiene preso, era menor que da Mmm, cuita con puya Y en la castellana, el choco Me tienen encanastado, por una menor de edad La que me dio su cosita, por su propia voluntad Me llevaron detenido, por una acusación La madre de la muchacha me acusó sin compasión Virgencita, y no sabe ni rezar Virgencita, en estos tiempos no hay Joselito Camarón, y el Pairo en República Cuidado con puya Ay, qué suerte la que tengo Me llevan a prisión Por culpa de una sardina Que tocó mi tentación El Chagua y el Buga Bueno, ja, ja, ja Virgencita, y no sabe ni rezar Ay, virgencita, en estos tiempos no hay Virgencita, ira, ira Y no sabe ni rezar Ay, virgencita, que va En estos tiempos no hay Con diez y seis añitos Tiene una sabiduría Y una de cuarenta y cinco Compadre la envidiaría Virgencita, virgencita, y no sabe rezar Virgencita, en estos tiempos no hay Virgencita, ira, ira, y no sabe rezar Bueno, ay, con diez y seis añitos Tiene una sabiduría Y una de cuarenta y cinco Compadre la envidiaría Virgencita, y no sabe rezar Ay, virgencita, ira, ira En estos tiempos no hay Virgencita, y no sabe rezar Virgencita, ira, ira Con lupa hay que buscar Virgencita, en estos tiempos no hay Virgencita, y no sabe rezar Me tienen encarastado Por una menor de edad La que me dio su cosita Por su propia voluntad